Buenas noches señoras y señores, esta es la iglesia de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles. Aquí, ustedes lo vieron, hace instantes se juraron amor eterno Eva y Daniel, los protagonistas de Evaluna. Celebrando este acontecimiento, el final de esta exitosa telenovela Evaluna, nos vamos a trasladar desde aquí al Club Nokia, donde acompañados del público de Los Ángeles y del elenco estelar de Evaluna, haremos un programa especial de Don Francisco Presenta que se inicia ahora, con este saludo del maestro Gerardo Flores. Muy buenas noches, estamos felices y emocionados de estar aquí. Bienvenidos al Club Nokia de Los Ángeles, California, en una edición especial de Don Francisco Presenta. Ahora recibamos a su animador, al mismísimo Don Francisco. Buenas noches, amigos y amigos, ¿cómo están ustedes? Buenas noches Los Ángeles, buenas noches en todas partes donde nos están viendo. Gracias por esta calurosa bienvenida. Por primera vez en los 10 años de historia, Don Francisco Presenta, hemos salido de nuestro estudio para compartir con ustedes, con toda nuestra multitud de audiencias en la Unión Americana y en el mundo. Estamos celebrando el final de la exitosa telenovela Evaluna. Les damos las gracias por haberla convertido en la número uno de Univisión. Esta noche vamos a compartir con su elenco. Aquí estarán Eva, Daniel, Laurita, Débora, Leonardo, Marcela, Victoria, Alicia, Tony, Jackie y Francisco. ¿Quién me va a acompañar esta noche para que ustedes, además el público aquí en la audiencia, pueda participar y hacer sus preguntas? Es la bella y simpática, la alegre animadora de Sal y Pimienta, Lourdes Estefan. Ese aplauso para ella. Gracias, Lourdes. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Guau, buenas noches a ustedes, a ustedes. Don Francisco, qué honor que me haya sido partícipe usted de este especial tan importante. Y yo voy a tener el honor de estar con los otros protagonistas de la noche, todos ustedes. Manos a la hora, entonces, Lourdes. Un buen aplauso para Lourdes Estefan. Hay algo que ustedes no saben aún. ¿A dónde fueron Eva Luna y Daniel después de la boda? Eso lo van a ver dentro de unos minutos durante los comerciales. Esa escena, no se la pueden perder. Y hay algo importante. Obviamente, quienes no fueron a la boda, ¿quiénes son? Los villanos de esta novela. Los Arizmendi, Marcela, Victoria y Leonardo. Aquí están, para que conversemos con ellos, los actores que encarnaron estos personajes. Susana Dosavantes, Vanessa Villela y Julián Gil. ¿Cómo estás, Susana? Hola, don Francisco. Hola, asiento guardador. Gracias. Hola. Buenas noches. Mira, Susana Dosamantes, Daniela Arizmendi, que cariñoso es el público aquí, que incluso a la diana más mala le aplaude. Bueno, pero que me quieren, ¿verdad? Pues, ¿qué vamos a hacer? Soy mala buena. ¿Qué es lo peor que te dijeron en la calle cuando te veían? Porque la gente tiene más el personaje que la persona. Pues me dijeron, tú me callas muy bien, pero ahora me caes muy gorda. Y cuando le dije, bueno, pero es que sean mentiritas. Entonces ya me dieron un besito y todo. Y no me quiso agarrar la mano la que cobraba el parking. Me decían, no. Y Victoria Arizmendi, que es Vanessa en la vida real, ¿cómo ha sido esta experiencia? Ay, don Francisco, la verdad es que ha sido la mejor experiencia de mi vida. He hecho muchísimas telenovelas y esta es la mejor, la más bonita, la más exitosa. ¿Qué es lo que más te gustó en esto? Mi personaje, mi, bueno, todo. Es que la verdad que... Pero tú eras mala y no tan mala, ¿no? No tan mala. Yo creo que Victoria más bien era como una víctima de las circunstancias, ¿verdad? Como traumadita, más bien. Y, ¿cómo que no? ¿Cuál era más mala? ¿Victoria Arizmendi o Leonardo Arizmendi? Ay, mis niños. Mis niños, tan buenos. Aquí, la verdad que sí, yo no creo que haya sido mala. Yo creo que yo tenía un... Bueno, no, yo, Victoria tenía un desequilibrio mental, más que ser mala. ¿Y para ti esta experiencia, Julián Gil? Bueno, yo soy un travieso por naturaleza, ¿qué les puedo decir? Además, además que yo creo que la gente malinterpretó a mi personaje. ¿Cómo que papito, mi amor, qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Y cuánta gente? Yo creo que la gente malinterpretó las situaciones porque yo no soy malo. Yo en realidad soy... Buenísimo. ¿Qué? ¿Ve? ¿Ve cómo me quieren? ¿Yo no soy malo? ¿Hacer de malo o de bueno? No, a mí me encanta, me encantan las travesuras, a mí me encanta portarme mal. ¿Qué? Bueno. Dale, gusta al público. Que seguramente en la casa están pensando lo mismo. ¿Qué? Bien. Bueno, le decía que me encanta portarme mal a mí. Sí, no, y quiero explicarle a la audiencia que yo no me doy vuelta porque no hay para qué, no hay nada que ver. Susana, tú que has hecho tantas telenovelas y has visto cómo esto ha entrado en el corazón del pueblo. ¿Qué es lo que ha tenido esta telenovela para llegar tanto, tan profundamente a la gente? No, no, no. Tiene magia esta telenovela, los personajes se creen porque nosotros nos creemos lo que hacemos y creo que ha habido una magia entre el personaje, el script y todo está basado en cosas que han sucedido realmente, no en mi familia. Bueno, en la Arismendi nada más. Y cuando la gente te cree, todo lo demás fluye. Pero empezando porque los actores creemos lo que hacemos y lo hacemos con mucha dedicación y con mucho amor. Pero, ¿cómo puedes ser tan mala Marcela Arismendi? No es mala. ¿Por qué dices eso? Pero tan mala. Que no lo entiendo yo. Es que es cuestión de enfoques, es cuestión de enfoques. Si te quitan tu casa, te quitan al marido, te quitan al hijo, te dejan en la calle, te meten al bote. Bueno, por Dios, ¿qué quieres? ¿Que les aplaudan? No. Bueno. Por eso yo siempre he dicho que nosotros no somos malos. Lo que pasa es que la gente nos malinterpreta las situaciones. Bueno, dejemos que... En mi caso, por ejemplo, yo digo que las circunstancias eran también lo que hacía que ella hiciera tonterías. O sea, por ejemplo, ella tenía la vida perfecta, el novio todo perfecto, hasta que llegó Eva a la casa y, bueno, pues había que defender al hombre. Claro. Bueno, aquí esta gente que estaba esta noche va a representar al público de todos los rincones del mundo que vio esta novela y especialmente en Estados Unidos. Bueno, Lourdes, ¿ya estás con gente ahí del público que quiere hacer preguntas o comentar? Don Francisco, yo me encuentro, yo me imagino que en el mejor lugar, porque estoy rodeada de esta gente maravillosa. Y le cuento que aquí estoy con Daniel, pero no el Daniel de Evaluna. Daniel, cuéntame. Bueno, mi pregunta es para Julian Gil. Mi pregunta es, ¿qué se siente trabajar a un lado de una mujer tan hermosa y tan preparada como Blanca Soto? Guau, buena pregunta, porque lo que sí puedo decir es que lo que ustedes ven en la pantalla es poco para lo que es Blanca. Blanca es una mujer que visualmente es hermosa, pero tiene unos sentimientos tan lindos que yo creo que eso traspasa cualquier tipo de belleza física que tiene. Yo creo que es uno de los seres más lindos que he conocido en mi vida. Y yo, desde que la conocí el primer día, dije, esta es una niña que se va a convertir en una estrella, y no me equivoqué. Y te lo puede decir ella porque se lo dije desde el primer día que la conocí. Bien, tenemos más preguntas del público. Lourdes, adelante. Bueno, ahora sí, ¿su nombre, señor? José Flores. José, ¿y para quién va su pregunta? Para Vanessa Villela. Vanessa, antes que nada quiero felicitarlos a todos por el gran éxito que ha tenido la telenovela. Y mi pregunta es, en tu papel, ¿cuál te gustó más interpretar, la buena o la mala, y con cuál de las dos te identificas más? Bueno, la verdad es que me gusta mucho hacer las dos cosas porque las dos representan un reto. Pero por supuesto que me identifico más con la buena, si me identifico más con la mala, estaría en problemas y si habría que meterme un manicomio de verdad, como sucedió al final de la telenovela. Entonces, pero no, me gustan mucho las dos, y me gusta eso, que el público me acepte tanto como buena y como mala, y que hasta como un poquito mala que fue, de repente, Victoria, me hayan aceptado. Gracias. Muy bien, y vamos a ir con nuestros próximos invitados, que sí estuvieron presentes en la boda. Se trata de dos parejas en las que definitivamente triunfó el amor. Ellos son Tony Santana y Alicia González, y Francisco Ramírez Conti y Jackie. Los aplausos para recibir a las estrellas, Alejandro Chabán, Sofía Lama, Harry Gayner y Leticia Morales. ¡Aplausos para ellos! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Acierto, por favor! ¡Don Francisco! ¡Ay, perdón, don Francisco, qué grosera! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Cómo le va! ¡Muy bien, muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Hola, don Francisco! ¡Hola, qué tal! ¡Acierto, por favor! ¡Ay! ¿Para quién? ¿Para él? ¡Carri, que quieran tu vuelta! ¡Bueno! ¿Vuelta de quién, de Carri? ¡Para él! Alejandro Otoni vivió una experiencia muy única porque, gracias al amor, se transformó. De ser uno muy malo, quiso ser bueno, porque el amor lo llamó de esa manera. Así es, así es. Yo creo que es un personaje espectacular y un personaje, además, digno de la juventud hispana en los Estados Unidos. Porque es un personaje... ¿Sí o no? ¡Yes! Claro que sí, porque es un personaje que, como todos los jóvenes, pues, se equivocan, tienen tropiezos, se caen. ¡No, espérenlo! Solo, ya va, ya va, ya va. Espere, ¿cómo que es vuelta? Si que le quieren ver en esos pantalones aguados, mejor que le haga así. ¡Sí! Solo, solo si Alicia me da permiso, mi amor. ¡Ay, claro! Bueno, oye, ¿cómo se llevaron ustedes en la novela en general? Muy mal. ¿Sí? Nos odiamos. ¿Siempre? No, don Francisco, ¿cómo cree? Nos llevamos increíbles, ¿sí o no? Sí. Muy, muy, la verdad, una bendición trabajar al lado de Alicia, no nada más por lo guapa que es de Sofía Lama. ¿Cuál fue el beso más importante que se dieron? ¡Omeo, omeo! Sí, sí, sí. Disculpa, estamos hablando... Y que se atreva a decir lo contrario. ¿De dónde salió este muerto? ¡Él está muerto! Estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. Estaba de parranda. Para que tengan la oportunidad de hacer una demostración, muestren cómo era uno de dos besos. ¡No, cómo cree, con Francisco! ¡Claro! ¡Vamos, vale! ¡No, sí! ¡Esto, esto, esto! ¡Muy bien! ¡Ay, el otro feliz! ¡Oigan! A ver, a ver. ¡Ay, Dios mío! Yo creo que el beso más bonito fue el último beso, porque como ustedes... ¡Sí! ¡Míralo! Sí, hace rato que vieron el final, claro, por supuesto que fue el más bonito. ¡Exacto! Porque ella se cerró como... En el momento en el que Alicia cacha el ramo, obviamente uno ya sabe, pues, qué onda, ¿no? Además, que siempre Tony había robado besos y había estado detrás de Alicia. Por primera vez Alicia le da un beso a Tony desde su corazón. Vamos con otra pregunta del público, allá arriba, Lourdes. Aquí estamos felices, don Francisco. Y yo, como soy la mensajera de todas las chicas, ¿ellas quieren ver los abdominales de Alejandro Chabal? Pues, la hora no, ya no se puede, pero muy pronto van a poder verlo con una sorpresa que les tenemos. Y además, pueden comprar el libro de Gordo Galán y Absolution, que muy pronto va a salir. Aunque eso es sabido, yo te lo dije ese día, y me parece que es extraordinario lo que tú lograste. Después de pesar 300 libras, tienes que ser una inspiración para mucha gente, mucha gente que está en la misma situación tuya, que pudiste... Lamentablemente llegaste en un momento en que estuviste en la anorexia también, pero hoy día eres un hombre que está dentro de lo que tiene que ser y lograste superar este problema de la adicción y después de no comer. Exactamente, don Francisco. Yo creo que es una bendición porque además el trabajar en la televisión y el trabajar en los medios y que el público, ustedes me dejen entrar todos los días a su casa, me dan la oportunidad de inspirar a los jóvenes y a decir si se puede. Yo creo que esa es mi misión más grande, ¿no? ¿Y sabes qué pasa también con Alejandro? Que sí, también es muy admirable, aparte del trabajo que hizo y lo que logra, que esté ayudando a ayudar a tanta gente y además que sea escritor y además que tenga sus libros, eso es muy admirable. Es verdad. Muy, muy admirable. Un gran éxito que ha obtenido y que seguramente va a seguir obteniendo por su perseverancia. Amén. Harry Eymel y Leticia Morales.